Me conocías y a Robert también lo conocías. O sea, tus relaciones así se han construido desde una confianza previa, pero la realidad también hoy en día es que las relaciones son muy... por lo general, ¿eh? Muy de decir, tengo esta relación, la vivo al máximo, ahora de golpe, ¿no? Un poco de, no te conozco mucho, pero siento que esto va y va a tope. Y implicas emocionalmente mucho en algo que no conoces. Y eso hace también que después, tanto los sentimientos que tengas sean más fuertes porque has querido dedicar al 100%, como el proceso de después sea más complicado. Son muchos factores los que al final construyen una relación, ya no solo de amistad, sino la posterior relación o lo que haya después. Sí que es verdad que... No, no, eso, dime, dime. No, que para mí, efectivamente, las cosas... Yo creo que un factor común en ambas relaciones que para mí ha sido importante es el hecho de que ya tengo una amistad consolidada fuerte con la persona con la que empiezo una relación, ¿sabes? Y a esa persona ya le tengo ese cariño y ese amor. Antes de empezar a... Antes de que sea mi pareja y dar ese paso, ¿sabes? A entrar en una relación. Sí, y creo que vivimos en un mundo muy... De ya, 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 todo, ¿no? O sea, que a mí me pasa y soy el primero que si lo puede tener todo ya, lo quiere ya. Pero porque el ritmo frenético que hay hoy en día en todo se contagia a todo. O sea, yo lo veo un montón. En la forma de consumir contenido ahora mismo es lo que estabas diciendo tú antes. Es hacer así. Sí, 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 sí. Y ver un millón de fotos al día. Pues con la vida y con los sentimientos pasa muchas veces algo parecido. O sea, hay tanto... Conoces a tanta gente. Estás tan abierto a poder crear tantas cosas, si quieres. Es que se desvirtúa ese, en cierto modo, esa lentitud, esa cocción lenta, ¿no? Que le das a una comida y hace que esté más rica. O sea, yo sí me puedo hacer... Claro, no. ¿Eh? Que menuda metáfora te has marcado. Es verdad. O sea, si haces una... Si coges un pimiento y lo echas a la plancha va a estar rico. Pero si el pimiento lo asas despacito, o tal, no sé qué, va a quedar un pimiento confitado de la hostia. Confitado, ¿eh? Es verdad. No, creo que... Sí. Que es algo que se nos olvida muchas veces. Y por el momento en el que vivimos... Lo que estás diciendo que esté aquí. Y yo soy el primero, ¿eh? O sea, yo soy el primero que si lo puede tener todo ya, lo va a querer ya. Es que es algo que estamos aprendiendo de manera inconsciente y que podemos parar, ¿no? En plan, podemos aprender a parar hasta cierto punto, ¿no? Pero que es un hecho que ahora mismo el cómo consumimos todo va así. La información lo más segmentada y lo más rápida posible para que la gente esté atenta si no es como que pasas. Los vídeos cortitos, los no sé qué cortito, no sé qué cortito, todo lo que era muy cortito. Rápido. Y nuestro... O sea, esto es real. Nuestra capacidad de atención y de retención y de concentración se está viendo afectada. Muchísimo. Eso. Y es peligroso. O sea, es peligroso. Por eso para mí es importante lo que decía antes, ¿no? Del tener el momento zen porque para las personas con ansiedad eso es peligrosísimo, ¿sabes? Por eso también crece tanto, ¿no? La ansiedad hoy en día. Claro, sí. Justo hoy que estabas hablando de los problemas... Sí, 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 sí. ¿De ese tipo de problemas? Yo firmemente que es una de las... Bueno, creo. Es que es... No voy a decir que estoy segura porque no he hecho un estudio sobre eso, pero es que, vamos, es de cajón un poco. Sí. Y que hace falta buscar ese momento de estar con una, de la meditación... Que hay personas a las que la meditación y eso no les va bien. Y a mí, por ejemplo, yo al principio de querer meditar siempre es como... Me da ansiedad porque es... Es que parar es como que te da ansiedad. Pero porque... Pero porque tienes la ansiedad y lo único que quieres es como seguir ahí, ¿sabes? Pero... Pero a muchas veces hace falta ese ejercicio. Y sí, es por esa... Ese vivir frenético que tenemos que pasa, pues eso, en las relaciones también. Y hay veces que es guay de decir... ¡Yiii! Aspai. Y después hay algo más saludable. Más saludable. Yo creo que ahí está la palabra. Porque puede ser muy rápido y bien, pero el hecho de que sea saludable implica mucho conocimiento. O sea, al final, muchas veces lo pienso y digo, es que una relación más íntima es dar todo a tu intimidad o parte de tu intimidad a la otra persona. Eso es lo que hace una relación más íntima. Y realmente, cuando a mí me surge alguna cosa así y tal, digo, ¿de verdad le entregaría mi intimidad, mi cierta... O sea, cierta parte de mi intimidad a esa persona sin casi conocerla o sin... y muchas veces digo, vale, no le entrego mi intimidad. Y empiezas una relación en la que no estás entregando cierta intimidad y lo estás haciendo desde un punto muy externo por... No sé. Estoy pensando así un poco en voz alta de cómo el frenetismo y el... y el pensar desde... desde algo rápido, algo sin conocer, algo sin cocción lenta hace que eso se vea afectado después a la calidad de la relación y a lo saludable o no de esa relación. Sí. No. O sea, es complicado y estoy un poco así llevándome entre las ramas porque estoy pensando a la vez que hablo. Pero... Pero creo que... que es... importante aunque no... O sea, hay momentos y momentos. Hay momentos también en los que dices, me apetece... He conocido a una persona, he conectado con ella, me apetece dejarme fluir y dar cierta intimidad o no. También está de puta madre. Eh... No es cuestión de juzgar las relaciones... Claro, claro, totalmente. O las relaciones simplemente sexuales o no sé qué, no. Eh... Esto es... Sí, es una cuestión de tu proceso personal, de tu salud mental, de cómo estés en ese momento, ¿no? Hmm. Estamos dando vueltas así sobre... Que varía mucho en función de la persona. El momento, el estado, nada, pero sí. O sea, que al final estamos dando vueltas y estamos como pensando en voz alta sobre este tema. A mí me tiene que estar encantando esto, vamos. ¡Sropía pura! ¡Sropía pura! Gracias.